El Ejército Nacional desactivó un artefacto explosivo mediante el sistema de carga controlada en el área urbana del municipio de Tame. El explosivo fue encontrado en el barrio Rincón de la Esperanza de Tame. Los técnicos anti explosivos del Ejército Nacional informaron que era una granada tipo mortero que fue hallada por la comunidad cerca al batallón del ejército. La Administración Municipal y Departamental de Arauca rechazaron los asesinatos de ocho mujeres en esta región del país. Un grupo de mujeres rechazaron los homicidios y se preparan para realizar una protesta simbólica la próxima semana en la capital araucana. Las autoridades realizarán un consejo de seguridad para analizar la alteración del orden público y tomar algunas medidas de seguridad en esta región del país. La Dirección Nacional del Partido Centro Democrático avaló a la Gobernación de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, con miras en las próximas elecciones regionales. Este aval se le da luego de una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, donde Tobar Bello tuvo el 50% de la votación. El aval será entregado en los próximos días a Luis Emilio Tobar Bello para que arranque su campaña al cargo más importante del Departamento de Arauca. En la Asamblea Departamental de Arauca se cumplió control político de las metas del Plan de Desarrollo de Humanizando el Desarrollo hasta el año 2018. Según la Secretaría de Planeación Departamental, la Administración de Ricardo Alvarao Bestene ha cumplido con el 80% de su ejecución. Allí pasaron todos los secretarios y los gerentes de entes descentralizados en la Duma Departamental. En la Cámara de Comercio de Arauca se cumple con el segundo día de trabajo de la Mesa Técnica de las Rebajas de las Tarifas de Energía en el Departamento de Arauca. Allí participan los integrantes del Comité Prodesarrollo Araucano y funcionarios de la Empresa de Energía Arauca en el ARC. Si no se cumple con toda la agenda al día de hoy, la próxima semana continuarían con el trabajo.